Esto va a ser un suceso que no va a ser una batalla directa entre Bolivia y Brasil, pero interesantemente sí va a ser causa histórica para Bolivia por el hecho de haber hecho que el Brasil simplemente abandone el territorio boliviano, la provincia de Chiquitos, como ya hemos dicho. Posteriormente se han ido desarrollando diferentes batallas con Perú. En el primer intento Perú va a tratar de tomar territorio boliviano, pero el objetivo, como habíamos dicho de Agustín Gamarra, era simplemente hacer que las tropas del Ejército Libertario salgan de territorio de lo que hoy es Bolivia. Otro detalle que hemos mencionado también, el ingreso de parte del Ejército Boliviano al Perú por solicitud del mismo presidente del Perú. Y Andrés de Santa Cruz se va a transformar en el protector de la Confederación Perú Boliviana, que va a ser vigente desde el año 1836-1837 hasta el año 1839. Lamentablemente al cabo de todos estos años se va a desarrollar el Ejército Restaurador, que lamentablemente, como les decía el día de ayer, dependiendo la perspectiva, sale del territorio argentino-chileno-peruano para combatir a la batalla de Yungay y derrotar así a Andrés de Santa Cruz. Posteriormente a esto se desarrolla la batalla, perdón, la invasión por parte del Perú a Bolivia y ahora sí la batalla de Yungabi el 18 de noviembre del año 1841. Entonces, ahí está otro personaje clave, hemos dicho, Boliviano. José Boliviano como presidente boliviano, que derrota justamente a Agustín Gamarra en ese combate. Listo. Ahora sí, vamos con el detalle. Años posteriores a Boliviano vamos a ir teniendo muchos otros presidentes, en los cuales va a estar, por ejemplo, Eusebio Aguilar, te les decía, Belsum, va a estar Córdoba, va a estar José María Linares, Acha, hasta llegar al presidente Mariano Melgarejo. Mariano Melgarejo va a ser uno de los presidentes que va a estar justamente en el punto principal de la guerra del, perdón, es uno de los antecedentes principales, mejor dicho, a la guerra del Pacífico. Ahí está, antecedentes. Antecedentes. Un primer antecedente que quiero que anoten es esto. 10 de agosto de 1866. 10 de agosto de 1867, nuevamente les repito, el personaje llamado Mariano Melgarejo firma un tratado de límites con Chile. No se olviden para nada, anótense nuevamente. 10 de agosto de 1866, tratado de límites con Chile. ¿Qué es lo que vamos a observar en este punto? Como están viendo ahí la imagen de Mariano Melgarejo a un costadito, la imagen de la frontera con Chile, hay que especificar algunos datos. Al costadito de la imagen pueden observar, dice justamente 25, 24, 23. Son grados específicamente, son paralelos, en los cuales se especifica dónde esté el límite de Bolivia-Chile. El límite fronterizo va a ser el paralelo 25. Ya les voy explicando, van a ir tomando nota. El paralelo es el 25. Pero lo que sucede acá es que con la firma del tratado de Melgarejo frente a Chile, nuestra frontera recorre hasta el paralelo 24. Como estamos observando en la imagen, el paralelo 24 es nuestra nueva frontera con Chile. ¿Qué ha hecho Mariano Melgarejo? Les regaló territorio a Chile. Ese es un primer antecedente. Segundo antecedente, pero seguimos con el mismo tema. ¿Qué es lo que se ha originado con el tratado de límites con Chile? Pueden observar, ahí está en color verde las letritas y la zona justamente marginada. Dicen zona de beneficios mutuos. Zona de beneficios mutuos. ¿Qué está diciendo acá? Es una zona que Chile y Bolivia pueden explotar con ningún tipo de solicitud. Es decir, directamente el tratado les habilita para que estén los dos países en cualquier momento que quieran ingresar esa parte de zona de beneficios mutuos. Y fíjense el detallito. Una parte está en color rosa, bueno, casi rosa o más o menos café. Y esa es la zona de Bolivia. Y otra parte está en color un poquito más, entre comillas, amarillo, muy bajo, por decir. Y es la zona que Chile ha entregado para la zona de beneficios mutuos. Aparentemente, siempre les digo, aparentemente es un tratado bonito para nosotros los bolivianos porque podemos explotar la riqueza de Chile. Y Chile también puede explotar sin ningún permiso el territorio de Bolivia. Pero ¿qué es lo lamentable? No olviden, Melgarejo entregó territorio a Chile. Fíjense otra vez los paralelos 25, 24, 23 que están mostrándose ahí. Lo que está entregando Chile como territorio suyo en la zona de beneficios mutuos, lamentablemente es lo que era el territorio de Bolivia. Es decir, Chile al final de cuentas no está entregando ninguna parte de su territorio original. Es un territorio que ya ha pasado a manos de Chile, que era Bolivia. Y eso es lo que se llama la zona de beneficios mutuos. Lamentable para nosotros los bolivianos. Otro punto importante que se desarrolla más adelante. Esto en el gobierno van a notarse de Adolfo Vallivian. Así se llama el presidente, Adolfo Vallivian. En el año 1873, como están observando ustedes, en la presidencia de Vallivian, Adolfo Vallivian, ya cambiaron de presidente. Melgarejo ya dejó de ser presidente, pasó un montón de sucesos. Y en este caso, el presidente Adolfo Vallivian lo que va a hacer es firmar un contrato con la empresa llamada Compañía de Salitres y Ferrocarriles Antofagasta. Entonces, anótense, tomen en cuenta, bien importante es este punto. Zona, perdón, la compañía, mejor dicho, de Salitres y Ferrocarriles Antofagasta. Eso es lo que ha firmado Vallivian. Es un contrato con esta empresa. Lo que la empresa va a desarrollar a continuación es la explotación del salitre. ¿Qué es el salitre, por si acaso? La sal. Bien básico es eso. Sal. Igualito que hay en Nuyuni, que hay en Salar de Coipasa. Ahora, a ese tipo de sal estamos refiriéndonos. Es lo que va a explotar la empresa. Y más adelante también va a ir empezando a explotar zonas, bueno, si ya se hacía eso, otras zonas del territorio boliviano. Ahora, hay un detalle importante. Quiero que anoten tres cosas importantes, tres características, acerca de lo que va a hacer la empresa y el contrato de la empresa con Bolivia. Primer punto, anótense, número uno. El primer caso es que la empresa le pertenece a capital de Inglaterra y capital de Chile. Capital inglés, entonces, de Inglaterra y capital chileno. En otras palabras, los dueños son Chile e Inglaterra. No se olviden para nada. Ambos países, Chile e Inglaterra, son dueños de la empresa. Vamos con el punto número dos. Anótense. En el caso del punto número dos, el contrato que ha firmado Bolivia con la compañía dice en uno de sus acuerdos que Bolivia no le va a cobrar impuestos adicionales a la empresa. Les vuelvo a repetir. En el contrato afirman que Bolivia no le va a subir en impuestos, subir en impuestos a la compañía de salitres y ferrocarriles Antofagasta por el lapso de quince años. No se olviden para nada. Por quince años, el documento establece eso. No se le va a cobrar impuestos adicionales. Tercera característica de la empresa o del contrato, en este caso directamente. El contrato, ¿qué es lo que dice? ¿O qué es lo que tiene que ver con el contrato, en todo caso? Que no está ratificado el contrato por el Congreso Boliviano. Les vuelvo a repetir. No está ratificado, es decir, no se lo ha vuelto ley al contrato que ha firmado el gobierno boliviano. Ojo, una cosa es firmar el contrato entre el ministerio, por decir así, o el gobierno nacional. Y otra cosa es muy importante que los bolivianos tienen siempre como base de cualquier contrato, la firma de un contrato. Se firma el contrato, perdón, la la creación de una ley, mejor dicho, la creación de una ley, la ratificación del contrato en una ley. Tienen que aprobarlo los diputados y los senadores de esta ley y a partir de ese momento es que se legaliza completamente el documento. Entonces, eso nunca se ha hecho. El Congreso Boliviano nunca se reunió para poder decir aceptamos este contrato que ha firmado nuestro gobierno. Entonces, la perspectiva del gobierno boliviano hasta el día de hoy es eso. Como no firmamos, por tanto, lo que va a suceder es que el documento no es completamente válido. Listo. Ese es un tercer punto. Ahora, a continuación, lo que vamos a ver es otro de los antecedentes. No se olviden de todo acerca de lo que hemos hablado ahorita de la compañía de Salitres. Vamos al caso de este otro personaje. Tomás Frías, otro presidente boliviano. En este caso, muy interesante, siempre les digo, muy, muy interesante este presidente. Porque en realidad lo que va a desarrollar Tomás Frías es lo siguiente. Como dice ahí, un nuevo tratado de límites con Chile en el año 1874. Nuevo tratado de límites. ¿Qué significa esto? que el tratado de límites que ha firmado Melgarejo se anuló. Completamente se anuló. Lo malo de esto es que no nos va a devolver Chile el paralelo 25 donde habíamos dicho que era originariamente el límite entre Chile y Bolivia. Lamentablemente. Entonces, lo positivo ¿dónde está? En que la zona de beneficios mutuos deja de existir. Ya no hay más este tratado que especifica que Chile puede explotar las riquezas de Bolivia. No se olviden para nada. Es lo que ha sucedido. Positivamente ya no puede Chile ingresar a nuestro territorio y empezar a explotar nuestras riquezas. Vamos con otro antecedente. 1877. En el año 1877 como están observando ahí ¿qué es lo que sucedió? un maremoto en la costa del litoral. Anótense de esa manera. Un maremoto en la costa del litoral. Entonces, tremendo tsunami que sucedió ahí. Fíjense, el terremoto, el sismo que ha sucedido ahí dice en parte del libro del mar que es una base explicativa de lo que ha sucedido en Bolivia con el tema del mar. Ahí dice estimado en 8,8 grados en la escala de Richter como pueden ver. Ha sido un terremoto tremendo entonces, casi nueve puntos por decir así de temblor en la zona. Entonces, ha sido devastado como dice ahí completamente el territorio del litoral. Otro antecedente, 1878, anótense. 1878. En el año 1878 sequía en sectores de Bolivia. Sequía en distintos sectores de Bolivia. ¿Qué es lo que va a suceder acá? En realidad, este es el motivo como están leyendo ahí los que aprecian la imagen. En realidad, estos dos los motivos por los cuales Bolivia va a cobrar 10 centavos por Quintal de Salitre a la empresa, a la compañía de Salitres que habíamos mencionado. Entonces, Bolivia le va a tener que pedir 10 centavos porque está totalmente destruido el litoral. y el otro detalle importante va a ser el caso de justamente los desastres acerca de la sequía. Ahí está. Este libro del mar, por si acaso, les vuelvo a comentar un poquito, les voy a repetir siempre con muchos compañeros. El libro del mar lo pueden encontrar en el internet. Ustedes colocan en el Google en formato PDF o directamente anoten el libro del mar de Bolivia y les va a salir todo el detallito acerca del tema del mar. ¿Ya? El libro del mar hace unos años se ha entregado a diferentes bachilleros. Creo que pasó esto hace unos seis o siete u ocho años, pero lo interesante es que el libro del mar no se ha quedado ahí. Tiene una versión actualizada y están ahí incluidos temas que recién se están hablando o se hablaron por decir así en lo que fue la corte de la Haya incluso. Entonces, mejor si lo descargan, siempre les doy un poquito de la referencia también. Otra parte de la bibliografía por decir, no se olviden siempre de ver un poco los videos de Carlos Mesa. En el caso de los documentales de Carlos Mesa, creo que es la página oficial en el YouTube, hay la biblioteca de Carlos Mesa, ahí pueden observar ustedes todos los documentales y siempre les digo, vayan recalcando un poquito como el director les decía hace ratito, vayan repitiendo un poquito los temas con diferentes versiones en el caso de historia puede ser. Hay un documental acerca del mar de Carlos Mesa pero hay otro documental también acerca de Diremar, pues les va a nutrir con más información todavía el caso del tema marítimo. Les vuelvo a repetir, Diremar, así se llama la oficina sobre el tema marítimo en Bolivia, Diremar. Entonces, vamos a ir hablando un poquito más adelante. Otro de los antecedentes importantes va a ser el mismo año, mil ochocientos setenta y ocho. Anótense, mil ochocientos setenta y ocho. En el año mil ochocientos setenta y ocho, el presidente era Hilarion Daza, no se olviden. Hilarion, Daza lo que va a hacer es justamente dictar lo que están observando. diez centavos por quintal de Salitre a la compañía de Salitre y de Santofagasta. Diez centavitos. Siempre los compañeros muchas veces me dicen pero profe, diez centavitos no hace nada. En realidad, los diez centavitos que estamos hablando de esa época no son los mismos diez centavos de este tiempo. Con esos diez centavos se podían comprar o adquirir muchos bienes. Otro detalle importante, los diez centavos que estamos mencionando ahí, se hace una cifra millonaria en realidad porque cada quintal de Salitre va a ser diez centavitos. Se va sumando porque la empresa no va a sacar de acá de Bolivia unos dos, tres quintalitos. Va a sacar toneladas y toneladas de Salitre. Eso hace que en realidad los quintales de Salitre sean diez mil, veinte mil, treinta mil. Sumen simplemente eso y les va a salir una cifra millonaria que no va a querer pagar la empresa. Ahora, ¿cuál es el detalle interesante? Siempre les menciono esto un poco, aunque sea un poco muy doloroso para nosotros los bolivianos, pero hay que ser un poco justos. En realidad el iniciador entre comillas de la guerra del Pacífico va a ser justamente Bolivia porque en el contrato que se firmó entre Adolfo Bolivian y la compañía de Salitres hace unos años atrás lo que hemos visto es que decía que por quince años Bolivia no le puede subir impuestos a la empresa. ¿Y qué es lo que Hilarion Daza hace? Subirle impuestos a la empresa, diez centavos por quintal de Salitre. Entonces, eso es lo lamentable en parte de la política boliviana. Le ha subido, ha roto el contrato porque le está pidiendo diez centavos. Como les había dicho, la posición boliviana es nosotros no hemos ratificado el contrato, por tanto, como no está ratificado por diputados y senadores, no es del todo válido el contrato que hemos firmado con Chile, eso de no cobrarle por quince años algún impuesto. En cambio, la posición chilena es firmamos un contrato y el contrato se debe respetar. Entonces, de ahí va a surgir el problema. Mientras se está desarrollando esto, las conversaciones entre Chile y Bolivia para bajar los diez centavos en el caso de Hilario Ondasa subir el impuesto, lo que va a suceder es que lamentablemente en Antofagasta se están acercando tres embarcaciones ahí que son de Chile, muy cerquitas y haciendo pensar que van a intentar hacer algo más que simplemente disuadir a Bolivia, van a intentar invadir a Bolivia. Esa es la idea por lo menos que se hace meses antes, semanas antes de lo que va a ser justamente el inicio de la guerra del Pacífico. Ahora, desde la perspectiva boliviana, fíjense qué es lo que sucede. Nosotros embargamos los bienes a la empresa. ¿Qué significa eso de embargar? Literalmente, le quitamos los bienes a la empresa. Incluso siempre les digo desde esta perspectiva parecemos los malos de la película siempre les digo porque en realidad lo que va a suceder es que se va a dar un día en el cual se especifica el remate de los bienes de la empresa. Fíjense, hasta tratamos de rematar los bienes de la empresa. ¿Por qué? Porque no quería pagar los 10 centavos. Le quitamos todo y lo vamos a rematar. Listo. ¿Qué es lo que sucede entonces y cuándo es el día del remate? Pueden colocar un subtítulo y anoten la fecha ahí. Justamente dice desarrollo de la guerra la fecha es muy importante subrayenlo la fecha es 14 de febrero del año 1879 1879 1879 Ahí está. ¿Qué es lo que simboliza esta fecha por ser caso la fecha del 14 de febrero? Tres cosas importantes. Número uno anótense el primer punto tiene que ver con esto inicio de la guerra del pacífico Inicio de la guerra del pacífico Entonces no se olviden esa fecha es el inicio de la guerra Número dos Chile invade Bolivia invade Bolivia Entonces 14 de febrero esa misma fecha de inicio de la guerra es el inicio de la invasión chilena hacia Bolivia Tercer detalle ese 14 de febrero ¿Qué más recordamos? Ya sabemos el inicio ya sabemos que Chile nos invade pero ¿cómo es que nos invade? Con este detalle importante la toma de Antofagasta Entonces a no olvidarse la toma de Antofagasta se ha desarrollado justo eso es la invasión de Chile justo eso es el inicio de la guerra del pacífico Siempre les digo los pueden preguntar de diferentes maneras preguntándoles cuándo es el inicio de la guerra o cuándo es el inicio de la invasión o cuándo es la toma de Antofagasta y las fechas bueno la fecha es la misma 14 de febrero de 1879 ¿Qué es lo que ha sucedido? Chile va a tomar territorio boliviano Antofagasta como ya habíamos dicho estaban tres embarcaciones muy próximas se rompen las relaciones lamentablemente políticas entre Bolivia y Chile acerca del contrato de la compañía y entonces Chile simplemente va a hacer la invasión un dato que es bien importante anótense el caso de habitantes que habían en la zona de Antofagasta vamos a especificar en tres puntos cuántos bolivianos hay o hubo cuántos chilenos estaban ahí en Antofagasta y cuántos otros de otras nacionalidades estaban ahí número uno en el caso boliviano mil doscientos veintiséis mil doscientos veintiséis no se olviden ese es el número de habitantes que había en Antofagasta mil doscientos veintiséis en el caso chileno seis mil quinientos cuarenta y cuatro seis mil quinientos cuarenta y cuatro cinco veces más que nosotros eso es lo impresionante los chilenos habían tenido esta idea positiva para ellos de poblar nuestras localidades con más chilenos hay un documental que habla sobre esto y justamente dice lo que los soldados chilenos pudieron observar en Antofagasta es que cuando ingresaron los chilenos la mayoría de habitantes es que aplaudieron la llegada del ejército chileno de esa manera lamentablemente y otros por si acaso les doy la información si es que lo anotan lo anotan tal vez no es tan importante ni resaltante entre otras nacionalidades son setecientos veintisiete setecientos veintisiete entonces ese es el número de habitantes que había en Antofagasta y para que vayan viendo la diferencia ¿qué es lo que sucedió entonces ese día? ¿con cuántos soldados Chile va a invadir Bolivia? anótense doscientos soldados las reseñas dicen eso doscientos soldados tres buques de guerra tres embarcaciones de guerra ¿qué más se tiene? estrategia militar de Inglaterra es de destacar ese punto por si acaso estrategia militar de Inglaterra y finalmente armas de Inglaterra armas de Inglaterra entonces vean la manera como es que Inglaterra va a apoyar a Chile hemos dicho que la empresa compañía de Salitres en realidad pertenece a Inglaterra y por otra parte a Chile en el caso boliviano ¿con cuánto defendemos el territorio de Antofagasta? sesenta soldados municipales ojo siempre les hago la aclaración un poquito dice doscientos soldados municipales doscientos soldados municipales perdón sesenta soldados entonces en este caso que estamos hablando que son soldados que no son del ejército boliviano entonces ese es el problema que tiene Bolivia lamentablemente no están cuidadas las fronteras en el caso de los barcos como les decía en el documental de diremar de la dirección de reivindicación marítima de Bolivia de diremar ahí especifica que teníamos un barco por lo menos un barco patrullero o un barco entre comillas de guerra pero este barco es alquilado es decir es de propiedad de Inglaterra como es de Inglaterra para que vayan viendo el asunto como es que Inglaterra está metida en el problema en el documental menciona justamente que la embarcación que tenía al cuidado Bolivia simplemente van a bajar lo que va a ser el caso de la bandera boliviana y el caso de la bandera de Inglaterra van a colocar la bandera de Chile ahí está entonces no se olviden para nada ese documental pueden observarlo es muy interesante como les repito que más se tiene ahí en el caso de Antofagasta el caso de la heroína Genoveva Ríos Genoveva Ríos entonces es una de las heroínas de la batalla de Antofagasta bueno de la toma de Antofagasta en todo caso ahí están los datos sáquenle una carturita siempre les digo mucho nos mencionan no sé si a todos en diferentes partes de Bolivia les mencionan este detallito es la niña que ha tomado la bandera boliviana justamente para poder cuidarla resguardarla del ejército chileno entonces lo esconde entre sus ropas y huye pues como están viendo hay algunos datos interesantes que el caso por ejemplo de lo que va a ser donde se encontraba la niña va a ser justamente la intendencia de la policía el motivo por cual está ahí es bien sencillo su papá había sido comisario de la policía ahí está el nombre Clemente Ríos entonces él posiblemente le entrega la banderita a Genoveva Ríos y Genoveva Ríos agarra la bandera la esconde y escapa entonces ahí está la heroína de la toma de Antofagasta ¿qué pasa dos días después 16 de febrero la ocupación por parte de Chile en Mejillones y Caracoles lamentablemente Chile va a ir tomando diferentes localidades ahí en la costa de del litoral boliviano entonces no tiene ninguna lamentablemente ninguna defensa Bolivia en estos sitios llamados Mejillones y Caracoles ese es el problema es decir el ejército boliviano que posteriormente está tratando de reorganizarse para poder defender el territorio del litoral lamentablemente no lo va a hacer a tiempo como siempre les digo hay muchos muchos problemas ahí uno de los detalles que siempre se recuerda es que en realidad ha sido carnavales es un suceso que sí coincide con la toma de Antofagasta pero no tiene que ver mucho por lo menos desde la perspectiva de Diremar como les repito se dice que en realidad la manera de organización ha sido un poco lenta no tiene que ver con el carnaval pero sí tiene que ver con la cuestión de cómo organizar los regimientos cómo es que van a llegar desde la paz desde Cochabamba y demás hasta lo que va a ser el litoral entonces es un poquito complejo muy complejo porque en el caso de Bolivia siempre les explico esto lamentablemente Bolivia no tiene vías de acceso directamente al litoral no olvidemos que en el caso del litoral lo que encontramos es justamente un desierto el desierto de Atacama entonces es casi imposible poder llegar hasta ese punto directamente por parte del ejército boliviano otro detalle importante Bolivia no tiene ferrocarriles no tiene ferrocarriles ni a mejillones ni a caracoles tampoco a calama tampoco lo va a tener antefagasta mucho menos entonces al final de cuentas Bolivia lo que va a hacer al final es tratar de esperar al ejército chileno en la parte norte del litoral qué significa esto en la parte norte del litoral básicamente que vamos a entregar todo el litoral lamentablemente no tenemos acceso a los vuelvo a repetir entonces vamos a tener que esperar en el norte para tratar de defender y vencer a los chilenos siguiente punto 21 de marzo del año 1879 la toma de cobija y tocopilla son dos puertos que Bolivia tiene ahí justamente en la costa cobija uno y dos tocopilla entonces no son dos localidades simplemente si son en realidad dos puertos los que ha tomado chile ahí en esa zona y sin ninguna forma de defensa les vuelvo a repetir estamos en marzo y no hay ninguna defensa hasta que sucede positivamente lo siguiente 23 de marzo del año 1879 la batalla de calama o más conocida también como la defensa de calama para ir relatándoles un poquito el caso de lo que es la batalla o la defensa de calama los personajes principales el principal Severino Zapata uno de los personajes principales es el que organiza en realidad la defensa juntamente con los otros personajes pero el personaje Severino Zapata es el personaje principal porque él en realidad es prefecto del litoral había estado en Antofagasta a él le entregan la nota para la posibilidad de la invasión chilena sale huyendo por decir así va a tener que escaparse hacia lo que va a ser Mejillones pero cuando los chilenos también tomaron Mejillones lamentablemente tiene que escapar también hacia calama y ahí en calama si va a encontrar patriotas bolivianos que van a tratar de defender el territorio entonces el otro personaje Ladislao Cabrera es otro de los dirigentes importantes de calama y el personaje héroe nacional Eduardo Avaroa se escribe con esa B por si acaso Eduardo Avaroa con B alta Eduardo Avaroa entonces es el defensor o uno de los defensores principales de calama hay muchas versiones acerca de él por si acaso siempre les comento hay algunos compañeros que me dicen pero lo que se dice de él es que no ha defendido territorio boliviano porque lo que estaba defendiendo en realidad son sus tierras era un terrateniente o era un personaje que había tomado tierras y listo y siempre les comento a los compañeros les doy un poquito la idea para que diferencien cuál es el suceso importante al defender sus tierras sin querer aunque sea sin querer igual defiende el territorio de Bolivia y siempre les digo es algo bien natural que cualquier persona lo haría defender sus tierras no se nota nada malo en eso es decir cualquier persona va a tratar de defender justamente sus tierras porque son suyas entonces Eduardo Baroa no va a pasar a la historia de forma negativa solamente porque haya tratado de defender sus tierras y la frase famosa de Eduardo Baroa es esta como ya todos saben ahí está su otro apellido les decía y estas frases famosas de los bolivianos siempre les repito son muy importantes lo van a subrayar los que están anotando tomando en cuenta el otro día les decía también acerca de Pedro Domingo Murillo la que dejó encendida nadie la podrá apagar viva la libertad son frases muy famosas como ustedes ya saben son tan famosas que todo el mundo lo conoce así de mi modo ahora un caso interesante donde fallece Eduardo Baroa va a fallecer lamentablemente defendiendo el puente el topater anótense puente el topater ¿dónde está ubicado el puente del topater en el río Loa entonces ahí se hace la defensa de Calamo específicamente tratando de que los chilenos no puedan pasar el puente no puedan pasar justamente el río Loa ahí se va a desarrollar lo que sucedió cuando le preguntan a los chilenos que se rinda o le dicen que se rinda y él dice rendirme yo que se rinda a su abuela ya saben el resto y justamente lo acribilla fallece lamentablemente Eduardo Baroa y lamentablemente se convierte simplemente en héroe emblema nacional de la defensa de Calamo por si acaso vamos a anotarnos este dato más entre paréntesis lo pueden anotar el 23 de marzo del año 1952 23 de marzo día del mar fíjense del año 1952 54 creo que les dije perdón 1952 se van a repatriar los restos de Eduardo Baroa se repatrian entonces los restos de Eduardo Baroa que es la repatriación que los restos de Eduardo Baroa van a llegar a Bolivia estaban enterrados en Calama después de la muerte y demás entonces van a exhumar el cadáver van a sacar el cadáver y los restos que quedan simplemente se los traen aquí a Bolivia y cada desfile 23 de marzo entonces sacan los restos de Eduardo Baroa de alguna manera así para hacer el homenaje y demás y la fecha de repatriación no se olviden es importante que se detalle en este contexto antes de pasar a este punto vamos a detallar algo más el día 30 de abril de 1879 30 de abril anótense del mismo año 1879 30 de abril el 30 de abril lo que sucede ahí al ladito van a colocar 13 días de marcha 13 días de marcha entonces en el caso de los 13 días de marcha ¿a qué hace referencia? les voy explicando van a ir tomando nota son alrededor de 4.500 soldados bolivianos 4.500 soldados bolivianos que marchan literalmente hacia Tacna literal tuvieron que ir desde diferentes regiones de Bolivia específicamente de La Paz uno de los grupos por decir del ejército boliviano sale de La Paz con rumbo a Tacna ¿dónde queda Tacna? ahí en Perú territorio peruano norte de lo que va a ser el litoral boliviano como les digo a esas alturas de mayo perdón de abril ya casi mayo de 1879 lamentablemente Bolivia ya perdió en guerra por ocupación chilena todos los territorios del litoral más todo el desierto lo que los chilenos quieren hacer ahora es intentar tomar territorios de Perú entonces para que no continúe esto Perú y Bolivia se unen y van a empezar a atacar a Chile pero cuál es el detalle importante va a ser el caso de que Bolivia va caminando hasta Tacna no se olviden son casi dos semanas en realidad 13 días de marcha dice son dos semanas en realidad que lo que va a suceder es que el ejército boliviano va a tener que ir y va a llegar a Tacna extenuados es decir cansados completamente para lo que va a ser las batallas con Chile para que tengan una idea de cómo ha estado justamente el caso del ejército boliviano muy cansados para la batalla vamos a ir saltando muchos otros detalles hay batallas pequeñas que se hacen en el norte de lo que va a ser Tacna norte de lo que va a ser Arica y demás en algunas batallas pequeñas muy pequeñas en realidad casi no se mencionan muchos lamentablemente en estas batallas Bolivia vence a Chile en algunos casos Perú y Bolivia van a tratar de atacar a los chilenos pero en este suceso es muy importante el cual están viendo y esto es en noviembre anótense 6 de noviembre del año 1879 6 de noviembre del mismo año 6 de noviembre de 1879 ¿qué es lo que vemos ahí? van a notarse el combate de Pampagermania o de Aguasanta como dice ahí combate de Pampagermania o Aguasanta el personaje principal de este combate Hilarion Daza en el caso de Hilarion Daza ¿qué es lo que va a suceder? lamentablemente se retira del combate les explico más en detalle Chile está en la zona que es Arica e Iquique es una zona que está muy muy próxima son las dos zonas que están muy próximas entonces en esa área justamente está ingresando Chile en la parte norte del territorio está el ejército boliviano más concretamente en Arica y en el sur en Iquique está ubicado y el ejército peruano cuando Chile ingresa a esa región entre las dos regiones Perú va a ir al encuentro es decir ataca Chile y comienza una batalla entre peruanos y chilenos el resto del suceso ya les he contado Bolivia tendría que haber ingresado a la batalla pero lamentablemente las órdenes de Hilarion Daza fueron retirada y esa batalla se perdió gracias entre comillas a Hilarion Daza ahora entre paréntesis este detalle acerca de Hilarion Daza se ha dicho muchas cosas una de estas va a ser justamente que se retira porque posiblemente haya percibido un monto de dinero que el ejército perdón que el estado chileno le estuviera regalando a Hilarion Daza entonces lo que Hilarion Daza va a hacer es tratar de no atacar a Chile y simplemente hacer que Chile vence esa es una de las hipótesis una teoría simplemente como les digo hasta el día de hoy lamentablemente no se sabe qué es lo que había sucedido ahora el otro detalle importante la otra hipótesis está en que Hilarion Daza fue presidente aquí en Bolivia por un golpe de estado y como fue un golpe de estado lamentablemente el miedo que va a tener Hilarion Daza es que le den un golpe de estado a él aquí en Bolivia específicamente porque hizo retirar al regimiento que estaba a cercanías de Arica el regimiento era los colorados de Bolivia por su caso entonces los hace retirar porque justamente los colorados de Bolivia era la base militar para ser presidente de Bolivia si perdía el regimiento colorados de Bolivia en esta batalla de Pampa Germania automáticamente Hilarion Daza dejaría de ser presidente esa es la segunda hipótesis parece ser un poco más verdadera pero como son dos teorías no son ninguna de las dos reales o al mismo tiempo se podría ver o buscar tendría que darse más informaciones sobre cuál de los dos sucesos es más real entonces tenemos solamente dos hipótesis listo ¿qué más sucede? aquello que Hilarion Daza temía tanto el 28 de diciembre de ese mismo año le sucede golpe de estado entonces Hilarion Daza el nuevo presidente Narciso Campero Leyes ese es el presidente nuevo de Bolivia está ingresando en diciembre fíjense finales del año ya prácticamente 1880 a inicio del año 1880 Narciso Campero va a reorganizar el ejército boliviano pero lo lamentable de todo esto va a ser lo que va a suceder en mayo va a suceder a mediados casi de ese año y esto es lo que sucede 26 de mayo de 1880 la batalla del alto de la alianza anótense subrayendo la batalla del alto de la alianza es conocida como la batalla de Tagna allá en Perú no para nosotros pero para tener una referencia es justamente Tagna es la frontera Bolivia-Perú la frontera Chile-Perú ahí se desarrolla este combate fíjense un detalle interesante los colorados de Bolivia están en la misma situación en la cual estaban en el combate de Aguasán a punto de ingresar y justamente en la batalla del alto de la alianza que es una de las más importantes para los colorados de Bolivia ingresan los colorados de Bolivia sin antes haber gritado el lema que están observando al costadito justamente dice temblan rotos así se les dijo a los chilenos que aquí entran los colorados de Bolivia muchas reseñas en algún momento creo que lo leí hay una reseña que dice se hizo una especie de alto espontáneo es decir Perú y Chile están combatiendo y ahí se hace una especie de alto en la batalla y va a ser justamente que los colorados de Bolivia ingresan al combate lamentablemente la estrategia ingresa va a ser superior a la estrategia de Perú y Bolivia entonces la batalla del alto de la alianza somos derrotados Perú y Bolivia son derrotados al mismo tiempo frente al ejército chileno a partir de ahí Bolivia deja la guerra ya no va a estar más en la guerra y lo que va a suceder aquí en Bolivia al interior de Bolivia de la paz y demás son dos partidos políticos dos posiciones políticas acerca de lo que va a ser justamente la batalla del alto de la alianza un personaje importante de la batalla Juancito Pinto su nombre completo Juan Pinto Cabrera Juan Pinto Cabrera este personaje nació en el año 1867 Herwe también nacional pequeñitos dos Herwe pequeños es decir Genoveo Barrios 14 añitos y Juan Pinto tenía 13 años de edad había nacido en La Paz interesantemente va a estar con los coladados de Bolivia se dice que es más importante en las reseñas por lo menos se cuenta esto es más capísimo el personaje en tocar la corneta que los tamborcitos nosotros lo recordamos por el tamborcito por el bueno Juancito Pinto pero en realidad el caso es que era cornetista del regimiento capísimo se dice pero lo vemos con el tamborcito porque justo el día de la batalla del alto de la alianza él no va a estar tocando la corneta para apoyar para hacer mejor por decir así el ingreso de los pedagogos de Bolivia y darles más valor toca el tamborcito para aventar a las tropas cuando está tocando el tamborcito ingresa a los coladores de Bolivia y observa que muchos fallecen lo que va a hacer Juan Pinto es tratar de tomar uno de los armamentos de los bolivianos y lamentablemente le pegan un disparo directamente al corazón y así falleció Juancito Pinto el mismo día de lo que es la batalla del alto de la alianza antes de pasar este punto sáquenle capturita pero antes de pasar este punto van a ir tomando nota lo que les decía hay un cambio de política en Bolivia porque hay dos grupos políticos uno se llama los pacifistas anótense los pacifistas tienen un lema un eslogan político tienen una frase muy famosa dice una derrota es suficiente una derrota es suficiente es decir como ya perdimos la batalla del alto de la alianza entre todos Chile y Bolivia no hay más que hacer no es necesario continuar con la guerra y eso se lo van a hacer saber al presidente Narciso Campero en el caso segundo el segundo grupo político en Bolivia se llama el grupo guerreristas grupo guerreristas y en el caso de los guerreristas su frase famosa es esta hay que pelear hay que pelear hasta las últimas consecuencias hay que pelear hasta las últimas consecuencias como se sobreentiende unos quieren la guerra y otros no al final al final de cuentas el presidente Narciso Campero lo que va a hacer es optar por la paz Bolivia deja la guerra de forma real pero de forma escondida por decir en parte Bolivia va a ayudar con armamento y con dinero al Perú no lo va a hacer con soldados porque prácticamente el litoral ya está perdido otro detalle importante es ahora sí el tratado de paz y amistad que ha firmado Chile con Bolivia el 20 de octubre de 1904 el firmante del tratado de paz y amistad va a ser el presidente Gamboa cuál está dónde está el nombrecito este se me olvida muchas veces es Ismael Montes Gamboa Ismael Montes Gamboa él es el presidente firmante y este es el número de kilómetros cuadrados que hemos perdido en el litoral 120.000 kilómetros cuadrados entonces hasta ahí vamos a quedar compañeros el día de mañana vamos a especificar qué cosas más sucedió en la guerra del Pacífico bueno hasta el día de mañana compañeros bendiciones se se no le se Gracias.